Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Hauklil, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. El nombre del primer personaje que llevó este nombre era Shira Sanders. Se sabe muy poco de la vida de Shira Sanders antes de que conociera al arqueólogo Carter Hall en el metro de Nueva York. Tiempo después ambos descubrieron que ellos eran reencarnaciones de dos príncipes egipcios, Kufu y Chayara, que habían sido amantes y fueron asesinados por el celoso sacerdote Atset. Los tres personajes fueron condenados a reencarnar eternamente, y en cada vida los tres se conocerían, Kufu y Chayara se enamorarían y Atset los mataría. Una vez que ambos recordaron todas sus vidas pasadas Carter Hall se convirtió en el hombre halcón y Shira decidió mantener su identidad civil. Esto duró poco tiempo pues mientras Carter, que ya era su amante una vez más, le contaba sus experiencias como superhéroe, ella se vio interesada por la aventura. Su oportunidad para convertirse en una heroína llegó cuando Carter le prestó uno de sus pares de alas para una fiesta de disfraces. Mientras Shira estaba sola en un balcón los halcones amaestrados de Carter la confundieron con su amo y la llevaron a ayudar a una pareja que estaba siendo asaltada. Aunque su inexperiencia llevó a que no pudiera terminar con éxito esta primera misión la experiencia le gustó y convenció a Carter de que le permitiera acompañarlo a combatir el crimen con el nombre de Chica Halcón, esta primera aparición como superheroína se dio en Flash Comics número 24. En los años 50 los dos se retiraron de sus actividades como superhéroes y al poco tiempo se casaron. Carter Hall regresó a sus actividades como arqueólogo en Egipto y Shira fue con él. En ese país tuvieron su primer hijo, Héctor Hall. Cuando el hombre halcón regresó a combatir el crimen, Shira permaneció inactiva para criar a su hijo. A finales de los años 70 Shira fue secuestrada por el villano Xanadu y fue rescatada por la Sociedad de la Justicia. Cuando su hijo creció se convirtió en el héroe escarabajo plateado y Shira regresó a sus actividades heroicas, esta vez como miembro de la Sociedad de la Justicia, con la cual combatió durante la crisis en Tierras Infinitas. Después de esto Shira y Carter acompañaron al resto de la Sociedad de la Justicia dentro del limbo donde permanecieron durante tres años. Al regresar descubrieron que Azed reencarnado con el nombre de James Rock había matado a su hijo. A pesar de sus esfuerzos los héroes no pudieron devolverlo a la vida. Durante el evento conocido como Horacero la chica halcón murió cuando su cuerpo fue fusionado con el de Carter Hall y el de Catar Hall, un hombre halcón de otro planeta. Ya que su alma es inmortal, Shira Hall reencarnó en el cuerpo de Kendra Saunders, aunque no ha recuperado casi ninguno de sus recuerdos. Shira tiene la habilidad de volar gracias a las propiedades del metalent, el cual se encuentra en sus botas y cinturón antigravitatorios, así como en sus alas artificiales. Las habilidades de dichos accesorios se controlan mentalmente. Sus alas le permiten controlar navegación y orientación no solo mediante órdenes mentales, sino mediante el movimiento de sus hombros, los que también le permiten batirlas. Añadido a esto, Shira es experta en el uso de determinadas armas antiguas. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.